Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores, como ya ustedes saben y como lo vieron también en el título y en la imagen Anuel prácticamente reunió a los más grandes o a uno de los más importantes exponentes del género urbano Llámese Daddy Yankee, que obviamente se reconoce mundialmente como el rey o el jefe del reggaetón Y el pionero y ya eso no hay discusión, aunque se pone en discusión también con Don Omar Pero hoy en día Daddy Yankee es como la representación en persona de lo que es el género urbano y obviamente el líder Luego también está Kendo Caponi, que obviamente todos sabemos que es muy amigo de Anuel Siguen siendo muy panas y ya son prácticamente hermanos y bien saliendo en todos los videos que esto se sabía Y luego también aparece Pacho Alcaera, que es muy pana también de Kendo Que yo les traía unos videos anteriormente también, donde Kendo deja saber que no tiene ninguna diferencia con Pacho A pesar de que Pacho lo haya puesto a Cocuyola en su video Y también a Residente Calle 13, que como lo dice Anuel en el video que ya ustedes van a ver también Residente prácticamente dice que no se tiren con él, porque si no los va a descuartizar liricalmente hablando Aunque no entiendo muy bien como muestra primero y dice el dios del rap que es Kendo Caponi Y luego dice esto de Residente, pero lo bueno es que están todos unidos Y como yo siempre les he dicho desde el principio de la cara de Producero, apoyamos la unión Pero lo que es de verdad impresionante es que aparece también el dominio en este video Y obviamente aquí ya se ha dejado correr un montón de comentarios y un montón de cosas E igual Anuel lo publica, publicó una foto que ustedes también la van a ver en el video Publicó una foto donde está con el dominio y el dominio también lo publica Donde prácticamente se tallan pero no se terminan de tallar, no sé por qué Y tampoco me he fijado si se siguen o no, pero parece que arreglaron la diferencia Según el dominio sobre lo que yo vi, que decía que prácticamente que hablando se entiende la gente Y eso también es un dicho muy común en todos y que desde, si prácticamente todo el mundo ha arreglado No solo en el género sino también a nivel mundial, por ejemplo Trump Si vamos a hablar a nivel mundial de la política y todo esto, Trump arregló con el de China Y con el de Corea del Norte y todo eso, así que si esos grandes personajes del mundo De la política y todo, pueden arreglar porque no pueden arreglar todo el género urbano Y eso está bien, lo que parece extraño es que el dominio no tenía, yo no sé, más de 24 horas Criticando a Noel y todo esto, pero últimamente sabemos que la viene agarrando es con Molusco Que también tengo una parte que hablar de Molusco y todo esto Yo le he traído toda la información acerca de esto porque Molusco ayer también entrevistó a Pacho En un video en vivo, en una llamada en vivo Pero vamos a dar eso para la última parte porque también le tengo alguna información acerca de esto Y también le voy a poner ahorita en un siguiente video también que vamos a traer rápidamente Sobre que Arcángel critica durísimo el dominio por todo esto de lo que hizo Y el dominio también supuestamente está hablando de él Pero no nos desviemos del tema porque el tema principal obviamente es a Noel Que a Noel vuelve a Puerto Rico, se muestra con todos estos artistas No sé si están grabando un tema o están grabando algo en especial Recordemos que también Pacho logró unir a Dariñaki y a Bad Bunny Creo que Pacho es un actor fundamental de toda esta organización Y de que todo esto se lleve a cabo y obviamente que Anuel sea recibido nuevamente en Puerto Rico Pero entonces no hablemos más y vamos a ver ya rápidamente estos videos que se hicieron Muy pero muy pero muy viral el día de ayer donde Anuel comparte con todos estos artistas Pero no es importante que también comparte con el dominio y parece que ya hasta se la llevan bien Así que vamos a ver El dios de Ra Raiden La jodienda No se tiren con él porque los masacra El verdadero hijo de puta Era, era dominio El loco Yankee La leyenda D-Y la leyenda No quiere prender No prende mi amor Aprovecha el frente otro teléfono Bueno señores entonces ahí pudieron ver lo que yo le estoy diciendo Mucha gente ha comentado Déjalo acá debajo Tú ve en los comentarios ¿Qué opinas entonces de esta unión o semi unión de el dominio con Anuel? ¿Tú crees que lleguen a grabar algún tema o no o solamente es para dejarlo así como que paz y amor Y llevar como que la fiesta tranquila según lo que ha dicho el dominio Aunque todo el mundo o muchos representantes del género urbano le escribían ahí mismo al dominio En la publicación donde él se puso con Anuel Que por ejemplo John cita que su primo John Z Dice ya lo sabemos O sea haciendo referencia a su último tema Pero que prácticamente está diciendo que todo esto está bien Y la mayoría de los mensajes al menos del género urbano eran positivos Ahora sí muchos de los que siguen al dominio Prácticamente quedaron defraudados O diciéndole que es un hipócrita o algo así Porque según todo lo que venía diciendo Y cambia en un momento Pero recuerden que no se lo tomen nada a pecho y nada en serio Porque un día pueden ser amigos Otro día no pueden ser amigos Como les he dicho desde acá del Produciero Nosotros queremos que todo Y creo que a través de la unión está la fuerza Y si todo se une en el género puede crecer Pero yo les traje también hace muchísimo tiempo Que era muy importante Kendo en esta ecuación Y obviamente Pacho ¿Por qué? Porque estos eran los dos personajes Que prácticamente se iban a conectar Obviamente ellos son muy amigos Pero se iban a conectar Para que Anuel ya pudiera entrar tranquilamente en Puerto Rico Y si Pacho lo dijo en la entrevista con Moluco Que él obviamente Y en la foto se dejó ver Porque mucha gente lo criticaba Bueno pero no está solo Estaban con unos personajes bastante grandes Y bastante papeados Que son los seguridad de Anuel Pero obviamente Anuel sigue siendo una figura pública muy grande Un artista público muy grande Un artista urbano Y necesita la seguridad también Porque no puede estar tampoco así tranquilo De que va ahí a caminar y todo lo demás Pero sin embargo Mucha gente le criticó este aspecto Pero Pacho lo dejó claro Que ya él puede entrar tranquilo en PR Puede estar tranquilo en las calles de PR Porque recuerde que Pacho se la lleva muy bien Con las calles de Puerto Rico Entonces ya al parecer Anuel va a poder tener Choliceo próximamente Porque eso es lo que desea mucha gente Allá en Puerto Rico Y va a poder estar más a menudo En lo que es toda la calle de Puerto Rico Y obviamente su casa o su hogar Porque él es de allá Y por eso también ya ahora tiene también Tiendas físicas en Puerto Rico Y todo esto Y creo que ese fue como que Lo que unió Pacho y Kendo Creo que lograron esto Y obviamente como el dominio También está muy mezclado A todo lo de la calle Trataron de solucionar quizás Todos los problemas Poniendo una cara muy representativa Como les dije al principio Del género urbano Como lo es Dariyaki Hablando de esto Cara representativa Y todo esto Yo les tengo una publicación Que fue aproximadamente Hace tres o cuatro días No sé De Teo Calderón Porque Teo Calderón Este Prácticamente siendo un augurio De esto Aunque no lo sabía Obviamente que todos ellos Se iban a unir Hizo una publicación Donde aparecen Teo, Don Omar Y Dariyaki Deja una publicación ahí Bien interesante Pero como le gustaría A todo el público Que estos tres Se puedan unir en un tema Así me imagino también Que hoy en día Los que siguen A Nueva Raponi A todos ellos Al dominio Y todos ellos También les gustaría Que se diera este tipo de juntas Así que vamos a ver La siguiente publicación Que haría El abayable De Teo Calderón Y Teo publica esa foto Que pueden ver ahí Junto a Don Omar Y Dariyaki En uno de sus mejores momentos Y coloca De todas maneras Rosa Y Evie Quinn Escribe Para quien Ya me olvidó Bueno y esta gente Parece entonces Esa publicación De Teo Calderón Creo que cabe muy bien Entonces en todo Lo que es esta unión Y a cuantas personas No les gustaría Que Don Omar Dariyaki Y Teo Calderón Se unieran en un tema Que obviamente va a ser Y sería de todas Todas un éxito Déjalo acá en los comentarios Por eso yo creo que La unión de todos A pesar de que quizás No estoy muy de acuerdo En que una persona Diga algo Pero si lograron Este limar a perezas Y todo Ya va por buen camino Nosotros somos Pro género Y obviamente Apoyamos la unión De todo el género urbano Y ahora si Para hablar un poco Quizás de la polémica Que todavía no se destraba Y parece que no se va a destrabar Al menos pronto Es que en esta misma entrevista Que hacía Molucco Improvisada El día de ayer A Pacho Acerca de esta situación De todo esto que pasó Es que Pacho Al final le dice Que ya dejen Toda esta pelea Sin nombrar a ningún personaje Pero el mismo Molucco Le dice Bueno Está bien Yo estoy dispuesto A arreglar todo esto Tú llámalo Dale mi número Y todo lo demás Y podemos arreglar esta situación Y hacer un podcast Y todo esto Y arreglar esta situación en vivo Para que de verdad Ni me las perezas Cosa que me pareció muy interesante Y yo pensé que el dominio Lo iba a agarrar por la bien Pero parece que el dominio Quizás con las críticas Que le han hecho de Anuel Ahora diría No, mejor yo no Esta situación Si no la voy a arreglar Porque es la que tengo ahora En tendencia No sé Déjenmelo acá en los comentarios Que quieren ustedes Y hace la siguiente publicación Donde prácticamente le dice A Molucco Que no va a arreglar Con él esta vez Yo me imagino que Molucco Si lo trató de hacer también Porque como vio Todo el problema Y todo de verdad Como la negatividad Que él tenía con Anuel Que logró solucionarlo Que ahora Él pensaba que con él también Pero parece que así no hace Así que vamos a ver La siguiente publicación Que haría el dominio Respondiéndole indirectamente A Molucco Arregla tu problema Como tú puedas Yo soy simplemente Uno más Que se dio cuenta De lo puerco que eres Que no piensas En el pan de nadie No eres nadie Para decir Quién puede estar o no Aquí no hay reglas Y todos tenemos Derecho de crecer Y gente como tú Le bajan la autoestima A la gente Porque critica Constructiva No haces públicamente Te quisiste lucrar De los defectos de Faraón Y te salió mal El tiro Ahora ¿Quién te salva? Yo solamente He dejado mi sentir Y la gente Que se siente como yo Cada vez que te veo Cogiendo de pendejo A la gente Y no está bien Si sigues sacándole punta A lápiz Para cobrar view A todo le sacas Un podcast Está mala la cosa Parece Pero si fueras más humilde Quizás no estuvieras Así de apretado Si no jugaras Con el pan De los hijos De los demás No estuvieras pasando Esta vergüenza El cara a cara Ese hazlo Con la doble cara Que tienes puestra Entrevístate a ti mismo Y pregúntate ¿Por qué eres así? Bueno y esta señora Entonces Ese cara a cara Es que prácticamente Molucco le dijo A Pacho Alcaeda El día de ayer Que le gustaría Estar en un cara a cara Que le cuadrara Ese evento Con el dominio Para arreglar Sus diferencias Y entonces Ya lo pudieron ver En esta publicación Donde el dominio Prácticamente le dice A Molucco Que no va a arreglar En esta oportunidad Con él Ya hasta acá Si el video Del día de hoy Le traje La cosa esa Que es bien positiva Por eso no le voy a poner Un video de último O ninguna información De último Para no estirar más Este video Recuerda compartirlo Dale like Espera también El próximo video Por eso dale a la campanita Dale a la campanita Que tiene que ver Con Arcángel Y la respuesta Que le hace El dominio Que está bien fuerte Así que Recuerda suscribirte Dejar aquí el comentario Para que estemos ahí Chequeándolo Y siempre estoy bien pendiente Y que el flow Se acompañe